¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué sabroso está! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Oba, oba la conga! ¡Qué me gusta bailar! ¡Qué me gusta bailar! ¡Qué me gusta bailar!